... Nuestra fundación dentro de su fondo de arte de la colección Unicaja... ...tenemos nueve piezas de su autoría... ...ocho pertenecientes a la serie Archipiélagos... ...siete litografías y un monotipo... ...que ponen de manifiesto ese interés que nuestra fundación muestra... ...sobre todo por las expresiones en el arte contemporáneo. Una muestra que teníamos muchas ganas de tener aquí... ...no solo a nivel institucional sino también a nivel artístico... ...como admiradores y admiradoras que somos de la obra de Luis... ...uno de los creadores más singulares del panorama... ...del arte español de segunda mitad de siglo. Lo que vamos a ver ahora es una amplia visión... ...de sus principales hitos en lo que es el mundo gráfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!